Vamos con el profesor Orlando Aragón, presidente de la acción de Fondistas, que el día de hoy dio la ceremonia de clausura de lo que ha sido la temporada de Ovil Trot. Profesor, bienvenido a Ovación del Sur. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, aquí ya culminando con lo que fue la ceremonia de la clausura de las actividades 2013, donde hemos destacado a los mejores deportistas del año, quienes han sido premiados con una medalla que ha donado el Consejo de la Universidad de Equipa por parte de la Universidad de Cegarra. De igual modo, también hemos hecho entrega de Icomas, parte de los Fondistas. Hemos contado con la presencia de autoridades deportivas, y el cabezado por el señor José Antonio Puyo, presidente del IPD, que ha estado con nosotros en esta ceremonia, y así mismo periodistas que siempre van a apoyar a lo largo del año 2013. Profesor, sabemos de todo el esfuerzo que usted hace para que pueda, digamos, tener más atletas representando a la blanca ciudad de la equipa. ¿Qué es lo que falta de nuestra ciudad? Bueno, que las autoridades políticas por lo menos nos apoyen y pueden dar una alicienda a estos deportistas, si es posible, darles un trabajo para que tengan la oportunidad de entrenar y dar la facilidad del caso. Ojalá que estamos en eso, conversando, de que tenemos un atleta destacado que ha quedado segundo en la Maratón Catalania, pero sin embargo él se encuentra preparado en la ciudad de Puno. No solamente hay otros atletas que destacan, pero sin embargo, como digo, las autoridades pueden darnos mejor apoyo. Profesor, dentro de las principales autoridades que lo han apoyado en el 2013, ¿a quién les agradecer? Bueno, me refiero al alcalde de Provincial de la equipa, el doctor Alfredo Segarra, que hoy día vino el representante del funcionario, el doctor Fernando Figueroa, que ha estado juntamente con nosotros, estuvo el presidente del IPD, estuvieron otras personalidades, como también señores periodistas, quienes han sido reconocidos, así mismo también agradecer a la empresa de Turismo Alquipa, a la cebichería Cuatro Espinas, que nos ha traído cebiche para todos los asistentes, agradecer a los municipios que también nos apoyan, nos tienen su apoyo necesario, y creo que sin ello no podíamos hacer ninguna clausura como la que estamos haciendo hoy día. ¿Alguna de las metas principales para este 2014? Bueno, seguir contando con la Puebla Bacus, que tenemos ya un programado, la sexta fecha del campeonato nacional de turismo, que se corre el próximo 10 de agosto en la ciudad de Quipa, exclusivamente en el distrito de Selva Alegre, que ya tiene conocimiento el alcalde, que gustosamente nos estará recibiendo y estará nos coordinando para que el evento sea exitoso, como cada año en la semana. Profesor, a nombre de Ovación del Sur, éxitos en su trabajo en esta temporada del 2014, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecer a usted, que siempre está apoyándonos al deporte, creo que es una manera de motivar, incentivar, y de esa manera nosotros podemos seguir cultivando al deporte base.